Hay indicios de que puede haber elecciones, porque atención a esta noticia que dice José Pablo Ferrandez será el nuevo gurú electoral de Moncloa. Y dicen que está Sánchez preparando el terreno para convocar nuevas elecciones. Esa es la pregunta. La revolución en el gabinete del presidente del gobierno, que ha significado el ascenso de la jefatura de Diego Rubio, como nuevo director se complementará con la llegada a Moncloa del experto en encuestas y estimaciones electorales José Pablo Ferrandez, un veterano del sector en España que en estos momentos ocupa el puesto de director de opinión pública y estudios políticos de ISO, empresa global especializada en investigaciones de mercados. Señor Pérez, ¿cree usted que este fichaje lo que está es ya examinando un posible escenario electoral? Yo tengo otra percepción, sí y no, y digo por qué. Yo tengo la percepción que lo que está haciendo Sánchez es, contrata a esta persona o nombra un nuevo equipo, para si en cualquier momento surge la oportunidad de adelantarlas, porque él entiende, yo qué sé, se da una confluencia de hechos que él entiende que le puede ayudar electoralmente, entonces las adelantará. Y si no, a él le da igual que venga la crisis. ¿Por qué? Pues yo estoy convencido que en las próximas elecciones, si él ve que no las va a ganar, va a intentar aguantar lo máximo posible y después él no se va a presentar. Y si el PSOE pierde, diría, claro, es que cuando no estoy yo es lo que pasa. Y entonces le da igual que el PSOE, si las elecciones se hacen más tarde, pierda más votos por la crisis, le da igual porque él como no va a estar, va a alargarlo. Entonces yo creo que este nuevo equipo lo que está buscando es si surge en algún momento, no lo sé, alguna confluencia de cualquier cosa que le dan un premio en Nueva York y tal, y que en fin salen todos los meses y dice, ahora las presento corriendo de vía urgente. Si no, yo creo que lo hace con ese plan B.